hola patron artistas hoy os traigo un nuevo punto de nukin y es uno de los clásicos de dos agujas es el punto canasta de dos agujas de tunecino de crochet de hay versiones de este punto y yo creo que en todas las técnicas de tejido pero como veis en este caso queda muy muy igual a las dos agujas tan igual como que es idéntico vale pero lo hacemos con gancho lo hacemos en la técnica del nukin vamos a aprovechar ya que estamos con este tutorial a ver todas las modificaciones que podemos hacer con este tipo de puntos e incluso veremos cómo hacer los aumentos y disminuciones en puntos como este bueno mi nombre es mariluz esto es patron arte mi canal de youtube sobre tejido y nos ponemos con este bonito punto que atención es completamente reversible y voy a empezar contándoos un poquito las lanas que he utilizado tanto aquí como las que voy a utilizar ahora para hacer otra muestra diferente en la que os enseñaré a hacer el punto aquí tenemos una lana merino 100% de más o menos tres y medio cuatro de grosor y que estoy tejiendo con una con un gancho de tres y medio y aquí os traigo una que es un 60% lana virgen y un 40% acrílica y que es de más o menos un grosor de cuatro y medio cinco y voy a tejerla con un cuatro y medio y nos vamos a poner inmediatamente manos a la obra explicando primero cómo montamos los puntos para este tipo de puntadas bueno pues todo depende de cómo queramos hacer el punto lo que tiene este punto es que es como una combinación de diferentes puntos aquí tenemos puntos derechos y aquí tenemos puntos del revés o aquí punto jersey vale y aquí puntos del revés o mejor dicho aquí tenemos el derecho del punto jersey y aquí tenemos revés de punto jersey que si giramos vale serían al revés donde tenemos un derecho en la otra parte tenemos un revés y donde tenemos el derecho en la otra parte tenemos un revés entonces al final lo que estamos haciendo es combinar puntos y por eso queda reversible entonces dependiendo de el número de puntos que queramos que tenga nuestro diseño vamos a montar un múltiplo u otro por ejemplo en mi caso hay cuatro puntos en cada uno en ese caso haremos un múltiplo de 4 vale 4 4 4 4 4 4 si queréis dejar algún borde pues añadiréis los puntos que correspondan al borde pero el dibujo es un múltiplo de 4 en este caso no vamos a hacer bordes que queréis que sea más grande y queréis hacerlo de 5 bueno pues lo haremos de 5 también podemos modificar luego el aspecto a lo ancho podemos hacerlo así más cuadradito como en este caso o podemos hacerlo más alargado ahora en la muestra que vamos a hacer ahora vamos a hacerlo más alargado y luego ya os contaré cómo iba esta muestra y veremos las diferencias vamos a seguir teniendo un múltiplo de 4 vamos a seguir haciendo 4 puntos podríamos hacer 5 entonces sería múltiplo de 5 o podríamos hacer 5 en una y 4 en otra entonces tendríamos un múltiplo de 9 tendríamos que ir montando múltiplos de 9 bueno pues así es como iríamos un poco calculando los múltiplos en puntos como este vamos a ponernos manos a la obra como digo yo voy a montar un múltiplo de 4 aunque el punto lo vamos a hacer un poquito diferente a como lo hemos hecho aquí bueno y vamos a empezar a montar ese múltiplo de 4 empezamos montando 1 2 3 y 4 y seguimos 1 2 3 4 y vamos a seguir montando de 4 en 4 1 2 3 4 y 1 2 3 4 y vamos a montar 4 más para que tengamos un buen trozo para elegir 1 2 3 4 y ahora vamos a ir sacando los puntos bueno ya tenemos aquí sacados nuestros puntos vamos a empezar con la primera vuelta esto es el montaje de puntos vale la primera vuelta empieza ahora para ello como siempre sacamos nuestro cable no del todo sacamos el gancho y dejamos los puntos en el cable con un buen trozo ahí de seguridad y ahora vamos a empezar como decíamos es la mezcla de la combinación de diferentes puntos entonces hemos dicho que tenemos un múltiplo de 4 con lo que vamos a empezar con 4 puntos del derecho ahí tenemos 1 2 3 y 4 y ahora vamos a volver a hacer 4 del derecho y después de nuevo 4 del revés y 4 del derecho y 4 del revés hasta llegar hasta el final vale hasta que terminemos con la vuelta así que volvemos a 4 del derecho bueno nos quedan ya justo 4 puntos del derecho y en este caso estamos terminando igual que hemos empezado empezamos con 4 puntos del derecho y vamos a terminar con 4 puntos del derecho eso es algo también a tener en cuenta a la hora de montar los puntos vale si queremos terminar o no igual bueno pues tenemos que contar que para terminar igual podríamos decir que tenemos un múltiplo de 8 vale 8 8 más 4 más y así terminaremos igual igual que empezamos ya veis que todo eso se puede modificar y calcular y que todo tiene forma de hacerse en tejido bueno sacamos nuestro cable y vamos con la segunda vuelta como haríamos la segunda vuelta bueno donde tenemos puntos del revés haremos puntos del revés y donde vemos no donde tenemos donde vemos puntos del derecho haremos puntos del derecho que significa esto que aunque en la vuelta anterior aquí si hiciéramos puntos del derecho ahora lo que vemos son puntos del revés como los diferenciamos como veis los reveses tienen como unas hebras por aquí detrás los derechos no tienen esas hebras vale los derechos se ven más como un bucle bueno pues donde vemos reveses donde vemos esa hebra vamos a hacer reveses y donde vemos derechos vamos a hacer derechos vale independientemente de lo que hiciéramos en la vuelta anterior entonces aquí tenemos un revés ponemos la hebra por delante y empezamos a hacer puntos del revés y es muy fácil porque van a hacer 4 del revés y 4 del derecho de nuevo y ahora vamos a seguir haciendo esto donde vemos derechos derechos y donde vemos reveses reveses tantas vueltas vale como queramos que dure nuestro dibujo y qué significa esto vamos a traer la otra muestra y es bueno yo aquí hice 4 puntos vale a lo ancho y ahora a lo largo cuántos puntos hice hice 4 también por eso queda más o menos cuadrado no queda cuadrado del todo porque la altura y la anchura del punto no es exactamente la misma vale pero queda un poquito más cuadrado pero podemos cambiar la forma podemos hacer que sea más alargado de a lo alto más alargado a lo ancho podemos hacer mil cosas entonces vamos a hacer una pequeña modificación aquí tenemos 4 por 4 esto se llamaría un punto canasta de 4 por 4 porque son 4 puntos por 4 vueltas vale y ahora vamos a hacer una de 4 que ya tenemos 4 por 3 bueno vamos a hacer una de 4 que bueno entonces con lo que vamos a hacer una de 4% por 3 hasta allá apataciones con lo que vamos a hacer aquí a seguir haciendo en esta vuelta donde vemos derechos 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 donde vemos reveses reveses en la siguiente vuelta haremos exactamente lo mismo vale donde vemos derechos como aquí аremos dereちos y donde vemos reveses como aquí AVS haremos reveses vale, y como digo vamos a hacer eso, esta vuelta y la siguiente, bueno ya he terminado las tres vueltas, saco mi cable y empezamos la vuelta en la que cambiamos y lo que haremos será donde vemos reveses hacemos derechos y donde vemos derechos hacemos reverses, de nuevo identificamos del mismo modo, reveses tienen esa hebra, derechos tienen como bucle, entonces aquí donde vemos la hebra que es un revés haremos un derecho, intercambiamos un poquito lo que estábamos haciendo, aquí tenemos otro revés con lo que derecho, aquí tenemos otro revés con lo que hacemos un derecho, derecho y ahora aquí tenemos derechos con lo que hebra, ya veis lo que he hecho en cuanto a eso, hebra delante y pasamos a hacer reveses, ¿cuántos? pues cuatro, pero bueno ahora es fácil porque podemos ver ahí lo que tenemos en la vuelta anterior y solo es hacer lo contrario, ahora ya terminamos con el cuarto revés, vale y que haríamos, pues cambiaríamos aquí y empezaríamos a hacer derechos con lo que como veis he vuelto a hacer ese cambio y aquí volvemos a hacer los derechos, y así seguiremos hasta terminar esta vuelta haciendo derechos y revés y volveré después para deciros cómo hacemos las siguientes vueltas y cómo vamos a seguir haciendo todos estos cambios y cómo hacemos aumentos y disminuciones. Bueno, como veis ya he llegado al final de esa cuarta vuelta en la que hemos hecho ese cambio de estrategia en el punto, sacamos nuestro cable, giramos y empezaremos la siguiente vuelta y cómo será, bueno pues como hemos dicho este punto es de 4 por 3, tenemos ya 4 por 3, lo que significa que tenemos 4 puntos de ancho del dibujo por 3 de largo, con lo que ya tenemos uno nos quedarán otros 3 y ahora ya dejamos de hacer reveses donde vemos derechos y derechos donde vemos reverses, ¿qué hacemos ahora? ahora donde vemos reveses hacemos reveses y donde vemos derechos hacemos derechos, durante 4, durante 2 vueltas más, ¿por qué? porque como el dibujo es de 4 por 3 y ahora estamos en la parte en la que estamos trabajando ese largo, ¿vale? haremos 4 puntos pero son 3 vueltas, tenemos una, ¿vale? que es en la que hacemos el cambio y ahora empezaremos la segunda donde, como digo, donde vemos reveses hacemos reveses y donde vemos derechos hacemos derechos y haremos eso, esta vuelta y la siguiente y en la siguiente, ¿vale? volveremos a intercambiarnos y volveremos a hacer donde vemos un revés, hacemos un derecho y donde vemos un derecho un revés y ya las siguientes dos, ¿vale? volveremos a hacer como se presenta, que es como se dice cuando hacemos como estamos haciendo ahora, cuando hacemos como estamos haciendo ahora, que donde vemos un revés hacemos un revés y donde vemos un derecho hacemos un derecho, se suele decir o se suele representar hacer como se presenta, que es como lo estamos viendo, bueno y así es como hacemos este punto, lo que significa que tenemos cuatro puntos de ancho del dibujo por tres de largo, con lo que ya tenemos uno nos quedarán otros tres y ahora ya dejamos de hacer reveses donde vemos derechos y derechos donde vemos reverses, ¿qué hacemos ahora? ahora donde vemos reveses hacemos reveses y donde vemos derechos hacemos derechos, durante cuatro, durante dos vueltas más, ¿por qué? porque como el dibujo es de cuatro por tres y ahora estamos en la parte en la que estamos trabajando ese largo, ¿vale? haremos cuatro puntos pero son tres vueltas, tenemos una, ¿vale? que es en la que hacemos el cambio y ahora empezaremos la segunda donde, como digo, donde vemos reveses hacemos reveses y donde vemos derechos hacemos derechos y haremos eso esta vuelta y la siguiente y en la siguiente, ¿vale? volveremos a intercambiarnos y volveremos a hacer donde vemos un revés, hacemos un derecho y donde vemos un derecho un revés y ya las siguientes dos, ¿vale? volveremos a hacer como se presenta, que es como se dice cuando hacemos como estamos haciendo ahora, cuando hacemos como estamos haciendo ahora, que donde vemos un revés hacemos un revés y donde vemos un derecho hacemos un derecho, se suele decir o se suele representar hacer como se presenta, que es como lo estamos viendo, bueno y así es como hacemos este punto, vamos cambiando, ¿vale? el dibujo cuando llegamos a un cierto número de vueltas o de puntos, entonces ¿cómo plantearíamos aumentos y disminuciones en puntos de este tipo? bueno pues tenemos varias opciones, una es empezar a hacer más puntos aquí, ¿cómo? añadiendo aquí por ejemplo un punto más del derecho, podríamos hacer el aumento así, podríamos hacer el aumento tomando de debajo, podríamos hacer el aumento poniendo una hebra, con cualquiera de las formas que hemos aprendido a hacer aumentos podríamos hacer ese aumento, entonces lo que haríamos sería tener en lugar de cuatro derechos, cinco derechos y luego podríamos añadir otro punto más aquí al final y hacer cinco reveses y hacer eso en cada uno de los dibujos, así es como podríamos por ejemplo hacer aumentos y disminuciones lo mismo, podríamos aquí en medio tejer dos derechos juntos, ¿vale? y pasaríamos a tener pues menos puntos, cuando hay que hacer disminuciones lo que se suele hacer es montar más puntos de ancho para que no perdamos un dibujo completo, y no acabemos quedándonos con un dibujo que realmente no tiene ningún sentido, entonces pues esas son unas de las opciones que tenemos para hacer aumentos y disminuciones, podemos también cambiar de punto, luego si los aumentos y disminuciones son al comienzo, es ir quitando puntos aquí al comienzo o al final, ¿vale? hasta que desaparece un dibujo completo, pues eso, hay muchas opciones y lo mismo para aumentar, pues aquí por ejemplo para aumentar, pues pondríamos aquí un punto más, que lo haríamos del revés, pero este primero lo haríamos del derecho, ¿por qué? porque así empezaríamos a crear un dibujo nuevo, ¿vale? y un contraste nuevo, entonces hay muchas maneras de poder hacer los aumentos y disminuciones, entonces así es como se suelen enfrentar aumentos y disminuciones en puntos estos, como siempre, muestra inicial, tendremos que hacer un cálculo de todos los aumentos y disminuciones que tengamos que hacer para adquirir esa forma y planificaremos cuál es la mejor forma de hacerlos, incluso cuál es la mejor forma de empezar, si nos merece la pena empezar por un 4x3, por un 4x4, por un 4x5 o por un 6x3, para que luego se nos convierta en un 3x3 y ver cómo va a quedar mejor el dibujo, si nos interesa ir metiendo, yo que sé, un punto intermedio diferente, que por ejemplo aquí empezar a hacer un punto arroz y que luego nos queden separados de algún modo estos dibujos a partir de cierta altura, tenemos mil, mil maneras de poder enfrentar aumentos y disminuciones y pues la forma de hacerlo, como siempre digo, es planificación previa. Bueno, y magia, el tejido ha crecido un poco, quería que vierais la diferencia de que quede más ancho que largo a que quede más cuadradito, aunque en este caso le queda un poquito, igual con una vuelta más, os hubiera pasado un poquito y se hubiera quedado justo ahí en que quede más cuadradito, pero ya veis que hay, pues eso, esa diferencia en cómo se observa, también podríamos hacerlo al revés, más estrecho y más alargado, podemos jugar con los puntos canasta de mil maneras diferentes, vale, incluso hacer que se intercalen, ¿sabes lo que quiero decir? Pues aquí en lugar de, por ejemplo, 4, haber hecho 6 y aquí 4, vale, y en la de abajo al revés, aquí 4 y en estas 6, y se quedarían como metidos unos en otros, es que hay mil opciones, y es por abrir un poco la mente y ver que veáis todas las opciones que podemos tener con este tipo de puntos, podemos hacer mil dibujos diferentes y podemos hacer un montón de combinaciones, bueno, y eso es todo lo que tengo que decir de este punto, que es precioso, que se puede utilizar en muchas cosas, que me encantan los jerseys hechos con puntos como este, que me encanta combinarlos con otro tipo de puntos como el punto jerseys y hacer franjas, que se pueden hacer muchas, muchas, muchas cosas. Os recuerdo que abajo, os dejo en la descripción, os dejo el enlace a la web, donde tenéis el patrón por escrito en la descripción, la tenéis, pues justo debajo de la pantalla de vídeo, aparece el título del vídeo, por donde están los de los me gustas, que por cierto, si vais y le dais un me gusta, pues estaría súper guay, entonces por ahí está el título y hay como una flechita al lado, como un triangulito así hacia abajo, le dais ahí, se despliega y ahí os dejo, pues eso, el enlace y muchísimas, muchísima, muchísima información. En esa web, además del patrón escrito, tenéis en la tienda online, donde podéis comprar los ganchos especiales para Nukin, bueno, que son especiales para Nukin, pero que sin el cable, ya veis que yo los uso en los tutoriales para crochet, que se pueden utilizar para crochet tunecino, los cables luego se pueden utilizar con las agujas de dos agujas, o sea que podéis encontrar todo, todo lo que necesitáis para tejer cualquier técnica, incluyendo las lanas. Y ahora por aquí os voy a dejar el enlace a esa lista de vídeos que empiezan desde el comienzo con el Nukin, desde qué es el Nukin, a cómo montar los puntos y sus diferentes maneras de montar los puntos, a cómo hacer absolutamente todas las cosas básicas para que podáis después hacer puntos tan bonitos como este. Y ya sin más me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.